el iphone pro max 15 ya está en república dominicana puede ser tuyo dale me gusta este vídeo comparte el contenido comenta en la caja de comentarios tú sabes que no se puede quedar tú sabes esto lo fue que raro bueno que se ve saludos y bienvenidos a los foques radio show número uno mundial señores mira aquí en la cabina aquí en la cabina un artista internacional aquí está brian mayer brian mayer ahí sí saludos más como es el vital y verdad hablando hablando de esa voz brian y felicitándote por ese gran concierto en hard rock aplausos para brayan señores se rompió ahí qué pario doctor nastra cuánta carne hay muchachos se limpió la vista todo el mundo gracias a toda la gente de aquí de red que fue para allá en verdad hicimos soldados ahí en el hard rock café verdad la pasamos súper la calidad del público doctor nastra la organización se gozó todo el mundo cantó los éxitos nuevos los viejos de brian de verdad vi un cariño inmenso brian allá en hard rock brian hablando de la voz tú cambiaste el flow de una voz aguda a comenzar a entonar cómo tú haces esa transición y por qué tú haces esa transición porque un ejemplo muchos artistas no tienen identidad y cuando escuchábamos un trap y escuchábamos la voz acuda tuya si ahí viene el hombre ama este mano pues en verdad desde desde el inicio de mi carrera incluso cuando yo hice el tema esclava originalmente el tema esclava el coro yo lo hacía con con la voz mía más alta que fue la que usé después me pegué con la voz baja y después usé esa voz pero desde esclava que fue la primera canción que hice ya yo venía con ese flow lo de bajo fue que la historia esclava pues se montó se montó más gente cambiamos la estructura de la canción como originalmente yo la hice y en la de por qué sigues con él que creo que fue la segunda que saqué o la tercera también ahí yo estoy haciendo el coro que yo siempre desde el principio de mi carrera la de camino a amarte también siempre desde el principio de mi carrera canté con la voz más con las dos voces me entiende pero como la gente le gustó más la voz la gruesa así pues me quedé me quedé metiéndole con esa y en lo que fui desarrollando la otra porque la otra yo la tiraba como que un corito tiraba un coro en los coros tiraba un pedacito no la tenía bien bien mangá como definida exacto y pues la tiraba así en cantito y fui metiéndole con la voz baja hasta que la fui evolucionando acá en el estudio y es solamente voz o es como si se tratara de de otro de otro artista en sí te voy a explicar por qué tengo la pregunta porque yo me he dado cuenta que con la voz baja tú eres mucho más crudo con las con las letras más explícito más explícito con las letras cuando tú tienes la voz grave cuando no tienes esa voz te vemos con otra letra un poquito más limpia hablando de la ganga de los tigres del coro de la vaina será es también que la voz cruda también trae esa letra el lado morboso de braille pues en verdad no lo había visto así pero diste un buen punto ahí en verdad es como que cuando cuando le voy a meter el flow bellagoso ya tú sabes el morboso pues les aplico esa voz pero también sabes también estoy ya implementando las dos voces en el tema de nuevo de davy que se llama narcotic imagino que lo escucharon y está rompiendo por ahí a la gente la gustó en ese tema aplicamos las dos voces le metimos con la voz baja y después le metimos tú sabes que es inteligente eso de ir cambiando los estilos y tener varios estilos el que escucha daddy yankee de playero no es el mismo daddy yankee de esta noche contigo la pase bien o él fue trascendiendo y fue cambiando porque él vio y digo daddy yankee tomando como ejemplo que el género iba inclinado no solamente a que la aquí va un rapeo sino que un baby rati gringo estaban entonando un de la gueto un alcángele sion y lennox yo boli randy y andel y llegó entonces el entone al reggaetón y al dembow que hacían allá que al inicio era un dembow era una base seca con los flores de jamaica panamá y vaina entonces yankee fue cambiando y evolucionando y por eso duró tanto en el tiempo sí pero hay una cosa también que destacar y es que nosotros estamos en los tiempos de las colaboraciones el hecho de que él pueda jugar con dos voces y con dos estilos diferentes es como si le hiciera una colaboración con él mismo y que la gente no se canse tanto de escuchar lo mismo de ti lo mismo de ti tú entiendes él puede jugar con eso y hacer canciones con dos voces diferentes con dos estilos diferentes cuando empezaste a hacer la combinación cuando empezaste a hacer la combinación como lo sintió el público como tú sentiste ese feedback con el público en verdad a la gente le gustó le gustó bien brutal el flow y el cambio por eso mismo porque como que no saben ya con qué flow yo vengo si vengo con la voz baja o con la alta y en verdad me gusta aplicarlo así porque yo también estudio como que el género como que cada cierto tiempo voy y trato de darme un refresh ya sea a la voz, a los tonos que estoy usando, a las barras, a los ponches ¿En qué tono te sientes más cuando cantas en la voz aguda o en tono alto? en verdad en los dos, en los dos, lo que pasa es que para los shows en vivo real como uno está con el hype del show pues tirar la voz baja pues es un poco que quede exactamente igual como la tiro en el estudio que estoy tranquilo es un poco difícil Tú sabes que Santiago mencionó a Daddy Yankee y Nastra mencionó colaboración esa era una de las colaboraciones que tú querías con Daddy Yankee ¿verdad? ¿Cómo tú te sentiste cuando él anunció su retiro? En verdad, en verdad, yo dije ya lo ya, perdí la oportunidad Sí, pero en verdad, Yankee es una leyenda todo el mundo en el género, ¿me entiendes? quiere grabar con él así puede ser que esté retirado y eso pero a lo mejor si uno le manda un palo a lo mejor el hombre se activa Brian, estuve en el Listening Party en el Coliseo de Puerto Rico de Bach de su nuevo disco Nadie sabe lo que pasará mañana ¿Cómo se da esta colaboración con Bach? ya que Triste Remix nunca ha salido todo el mundo se quedó despedulando esta colaboración de Triste Remix ¿Cómo se da esto de tú en el disco de Bach que te da un voto de confianza en el sentido de que tú eres uno de los pilares del trap? Sí, yo estaba estaba por Europa haciendo la gira de Europa por allá y el conejo el conejo nos zumbó le zumbó a Chris Jedi la compañía que yo estoy la familia y yo había subido el preview de Seda yo lo había subido para el Instagram y parece que que el conejo lo vio algún pan a ver lo vio siempre te ha apoyado siempre ha escuchado con si eres tuya sí, él siempre ha estado activo con lo que yo subo y los temas y los apoya y eso desde Guarida él siempre ha estado desde Ganga ¿entiendes? él siempre ha estado activo y pues ahora coincidimos tuvimos el break de coincidir la fecha y y y pudimos encontrarnos subí para allá para para la casa de él me invitó para allá y le enseñé un par de temas le enseñé un par de temas estuvimos allí quiqueando y cuando le enseñé ese de Seda le gustó mucho y yo le le dije bro si lo quieres coger para ti porque le iba a sacar el disco de la hora y pues se lo di para él y enseñándole más temas el otro que yo tenía era el de Gracias por Nada que lo había empezado a montar con Chris Jedi y fue una idea que montamos Chris Jedi y yo y se la dimos también a él que es otro tema del disco son dos canciones del disco si esa él la tiró solo como compositor tú estás entonces exacto si yo yo tenía ese tema ahí que era mío y quiqueando con él yo le dije bro si lo quieres tirar tú solo este cógelo ¿me entiendes? porque ya yo ya tenía un featuring conmigo ¿me entiendes? en su disco y cuando escuchamos o sea estábamos quiqueando con los temas a él le gustó mucho ese a él le gustó mucho ese también y y yo vine y le dije bro el cógelo para ti de una tíralo tíralo tú solo o sea yo me bajo o sea tranquilo y luego de ese acto de humildad de bat y de colaboración y de trabajo en equipo porque hay muchos raperos que dicen yo no acepto colaboraciones yo no acepto composiciones y tú humildemente bueno si te gustó dale grábalo Santiago es que si ya al nivel de va me entiendes al mismo nivel mío ya cuando tú vas pegado un par de palos me entiendes que la gente sabe no hay no hay por qué no colaborar me entiendes porque no hay lucha no hay lucha de ego exacto porque es que ya uno ya tú no tienes nada que demostrar ya lo que están pensando en el negocio exacto ya si podemos sabes si si le puedo agilizar me entiende algo o alguien me puede agilizar algo en un momento que me entiende que que la música está raro exacto si pues papi dale opa encima el conejo me entiende tiene mil millones me entiende de de viewers los temas el conejo está en otro nivel que no tiene que esa acción te puede abrir las puertas también a otro tipo de mercado que es el mercado de la composición si que en verdad he estado he estado he estado queriéndome meter sabe meterme en eso entiende de productor de compositor a otra gente y sabe todavía no hemos publicado nada pero le compuse un tema a una mujer elite que es latina es de es de acá no voy a decir no voy a decir nada pero en verdad que guarda la sorpresa si o sea venimos con un par de movimientos así duro entonces las canciones tus inspiraciones luego de 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 tantos años que has iniciado tu carrera porque ya van como que cuatro años ¿no por ahí? mi carrera un poquito más yo llevo más yo llevo como siete porque él empezó a jovencito pero Vanga tiene cuatro años Vanga tiene cuatro años cuatro, cinco, seis Vanga tiene tres años si yo tengo como siete como siete si porque él inició jovencito 17 años en el género ¿tiene 26 ya? 25 voy para 26 ahora siete años casi seis pico años el Brian jovencito ¿verdad? y ha tenido éxito y ha viajado el mundo y ha conocido nuevas culturas y nuevas cosas ¿en qué ha influido en la composición? porque como llamar la atención de un tipo que es un genio que yo he estado combate en estudios de grabación y ese tipo te escribe una canción en cinco minutos así doctor Nato y te la produce un palo un palo un palo en cinco minutos él te hace pa 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 así entonces un tipo que tiene un nivel de de punchline duro de concepto duro musical tú llamar la atención impresionarlo impresionarlo y que él coja una canción para él de tu composición ¿en qué te estás inspirando últimamente tú? pues en verdad yo trato de de mantenerme conectado con lo que está pasando siempre en la calle en Puerto Rico actualizado exacto trato de de o sea yo me voy por ahí doy mi vuelta escucho lo que se está hablando trato de mantenerme así esa es la esa es la clave en verdad uno mantenerse en lo que está pasando mantenerse conectado con el público ¿entiendes? Mira una cosa perdón hay algo que de verdad nosotros como dominicanos te agradecemos ha trabajado con Cromo un productor dominicano para nosotros es un orgullo saber que Cromo está haciendo un gran trabajo en planos internacionales ¿cómo tú conoces a Cromo? este en verdad o sea bendiciones para Cromo y eso ya no estamos trabajando pero lo conocí en un estudio en Miami pero ya no estamos trabajando hicieron buenos para la producción de bendecidos sí hicimos varios temas y eso sí bien mira antes de que el doctor te hiciera esa pregunta tú hablaste acerca de Puerto Rico y referente a eso ¿qué tan respetado es el Alfa allá en Puerto Rico? pues en verdad el Alfa lo quieren mucho en PR o sea nosotros nosotros los BORI le tenemos su respeto y su apoyo y su cariño ¿me entiende? como todo aquí a veces podemos tener nuestras diferencias ¿me entiende? a lo mejor a veces en algún momento uno está bien otro está mal ¿me entiende? somos humanos y qué sé yo pero el Alfa en Puerto Rico se le han abierto las puertas ¿me entiende? y se la ha tratado ¿sabes? como ¿y el dembow Brian? tenemos tiempo no te escuchamos un dembow estoy loco de montar un dembow sí estoy le dije a los muchachos a ver si me meto para el estudio y montamos algo estoy loco de montar un dembow sí lo que pasa es que como hay en PR en verdad tengo que meterme para acá para hacer un dembow ¿me entiende? no puedo hacerlo allá si no puedo hacerlo allá porque tú sabes que vente un ratito para acá claro sí tengo que bajar para acá más otra vez para el reggaetón ya tú sabes para ustedes que usan para acá hay que hacer todo con estos muchachos nuevos que hay aquí y así no aquí hay pales pales rompiendo por ahí he escuchado pales de los nuevos por ahí Donati Yaisel Yguan están rompiendo los chamaquitos sí una generación nueva siempre ¿con cuál yo te gustaría más o menos hacer un tabú tipo de trabajo? en verdad con esos mismos cualquiera de esos le están metiendo le están metiendo bien y hay pales más para que no me sé todos los nombres pero en un momento sabes que todo cansa en la vida y en un momento hubo una saturación del reggaetón y también la disquera le ofrecía en el reggaetón artistas pop que básicamente no son parte de este género Shakira Luis Fonsi entre otros hubo declaraciones de Farruko que eso prostituyó el género en un momento pero una alternativa de la disquera con la cuestión del mainstream del para enganchar esos artistas que no estaban en lo que estaba pasando en el momento entonces llegó el trap un género porque el reggaetón fue como limpiando el tornato así mismo las letras la vaina las melodías entonces llega el trap y trae la calle trae un romantiqueo bellacoso como dicen pero llega un momento en que el trap también tiene un límite y vuelve de nuevo la hora del reggaetón que es un género mutante como con todo se puede mezclar con bachata con salsa con lo que sea es un género ya tú sabes único en ese momento de que el trap mantuvo si una fanaticada mantuvo playlist trap kings en spotify también hay playlist en perdón en apple music trap kings que es la el playlist más famoso de trap en spotify hay varios también qué pensaste tú que eres uno de los pilares del género conjunto anónimo anuel ozuna entre otros arcángel también con esto del trap cuando tuvo como ese ese tope así que hubo un freno en verdad es como esto le iba a decir ahorita cuando el doctor dijo lo de Daddy Yankee que Daddy Yankee se ha mantenido como que pues yo como les dije ahorita que yo como que estudio el género y eso yo cada cierto o sea es un código mío me entiende pero cada cierto tiempo o sea la música y el trap lo que sea hay que evolucionarlo o sea ya sea con el 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 tiempo de la pista ya sea con las baterías con con la progresión en como me entiende por eso es que nacen otros géneros nuevos como el drill ahora hay otro que se llama el Detroit este como se llama hay unos pales esa es la vuelta me entiende actualizar actualizar sabes tú buscar la manera de actualizarlo y yo en ese momento pues que pasó esa vuelta como que sentía eso yo decía al trap no es que como que se apagó como que me entiende ya no va ya no va a seguir creciendo lo que hay es que darle como que otro giro y o sea eso fue como que lo que ha pasado estos últimos estos últimos años verdad estos últimos este último año por decirlo así como que el track ha cogido como que otro otro giro porque es eso es los productores y las pistas como que Anuel se mantuvo haciendo trap hizo álbum de trap con Ozuna también canciones tú te mantuviste haciendo trap Eladio lo consolidó que piensas tú del trabajo de Eladio en verdad Eladio está duro y se la doy papi mi respeto en un momento bien importante que yo no estaba sacando música Anuel también tenía sus cosas Eladio como que cogió el trap y se mantuvo ahí fue que el hombre tuvo su espacio y papi demostró y se mantuvo en el track y lo llevó lo mantuvo y lo llevó ¿Quién es la cara del trap? papi en verdad en verdad la cara no tiene trap pero si la cara fuera una persona papi fuera yo en verdad porque si el trap tuviera y no me quiero ver en verdad ha hecho mal a mí me hiciste esa pregunta así doctor en verdad es que todo el mundo tiene que ir a uno yo tengo que ir a mí fulano tiene que ir a él no pero te lo dicen que tú eres trapero de trapero yo me entiendes he trabajado y como que me enfoco papi en desde el principio de mi carrera en ser diferente en marcar tendencias nuevas en 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 el en el número uno en verdad y la gente o sea poco a poco mientras ha pasado el tiempo han visto que yo me he mantenido ahí me entiendes y y eso es lo lo que habla o sea eso es lo que importa que me preguntan a mí así quién es la cara del trapa a mí papi y sabes soy yo me entiendes pero con el respeto de los otros exacto sí y qué pasó en ese momento que tú estabas como o sea luego de ese pique en tu carrera y como que sonaba mucho viral como que hubo una baja que tú no estabas trabajando no no yo estaba trabajando sí pero no como que no se sentía lo que pasa es que no podía sacar música porque tenía un problema con la disquera con los que había filmado al principio y pues decidí en verdad aunque me estaba arriesgando me entiendes demasiado en volver a retomar mi carrera y en en coger una pausa pero decidí hacerlo porque también necesitaba como que darle un refresh a la vuelta y por eso cuando viré como que ahora sabes es otro me entiendes es otro otro flow el que estamos trayendo ahora mismo perdón Santiago el audio dijo para eh reforzar un poco lo que él dice de que si hay una cara del trapezo dice el audio y puntualizo de que si tú no te consideras el mejor en lo que tú haces entonces tú estás mal si usted ya ni que quiere usted no se considera el mejor ya ni que quiere usted está mal si tú no te la das si así mismo tú tienes que confiar de hacerlo usted mismo si y en verdad son muchas cosas no es por no es por como te digo yo respeto el audio y se la doy pero sabes son muchas cosas que hay que pesan y que hay que me entiendes cuando tú vas a hablar de todo me entiendes en general pues tú tienes que hablar de todo si vas a hablar de si vas a comparar exacto pues tú tienes que hablar y decir las cosas sabes entiendes el minor o sea desde clava o sea hasta entiendes ha tenido sus destos pero se ha mantenido entiendes todavía papi y desde allá abajo sigue como que entiendes dando refresh que es otro o sea es un es otra vuelta cada quien tiene su fanático del que más le guste me entiendes y aquí todos trabajamos o sea todo el mundo está en su esquina eh Brian ¿cuál han sido entonces los pilares del soporte de tu carrera? ¿crear una fanaticada sólida que te sigue o tener algunos palos musicales? porque son cosas diferentes hay artistas que pegan canciones pero no crean fanáticos no lo siguen nomás por las canciones si lo siguen por las canciones no definitivamente el movimiento sabe de mi yoga entiendes del minor de mi yoga ante el club en verdad se ha se ha vuelto como que bien sólido más sólido de lo que yo pensaba en verdad en un momento porque ¿y qué tú haces para mantener eso? pues es es o sea dándole la música que el público me entiende pide no cambiándole o sea dándole dándole lo que el público tratando de de siempre conectar con el público ¿me entiende? llevar una línea con tu música de 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 mantenerme conectado con ellos sí como que chacho yo siento que la gente ahora mismo le hace falta escuchar un tema mío así fanático a la gente esa conexión con el público te permite hacer quizá algunas de las pausas que estabas hablando pero seguir manteniendo unos 18 millones de oyentes mensuales en Spotify y que tú por lo menos te puedas dar el lujo de tomarte la pausa que tú quieras porque en la parte digital todo sigue caminando pero de muy buena manera sí pero es como que ¿me entiende? es una navaja es un riesgo que al final no se toma porque al final siguen saliendo gente nueva pero artistas establecidos como tú se pueden de hacer lujo también ¿no? pues en parte ¿me entiende? hasta hasta ahora pues no me no me ha salido mal ¿me entiende? lo hice me arriesgué y me salió bien que ahora vengo con otro estija con otro otro flow ¿me entiende? la gente está escuchando los temas ¿me escucho? o sea que se ve que he estado trabajando que estuve sin soltar música pero no es que estoy fuera de flow ¿me entiende? que eso es lo importante uno mantenerse conectado con el público y eso es ¿sabes? manteniéndose ahí con la gente saliendo un día que otro por ahí ¿sabes? compartiendo con la gente el barrio bajando para el barrio bajando para ¿sabes? para los caceríos ¿entiende? compartiendo con los fanáticos ¿verdad? y por ahí cuando uno se los encuentra la gente sabe que yo me tiro fotos con todo el mundo los trato bien ¿entiendes? esos los fanáticos se llevan eso y como que se conectan ¿entiendes? contigo tú tienes siete años de carrera básicamente Bad Bunny hace siete años es que sale en esa canción con Arcángel en el famoso carrito de helados a esto y tú haces una comparación en cuanto al tiempo que ustedes detienen los dos que salieron al aire pero a esto le vamos a poner que tú tuviste un problema con la disquera que lo acabas de decir ¿tú crees que tú hubieses estado mucho más grande si si no hubieses tenido ese problema con la disquera quizás eso pudo detener el crecimiento tuyo por eso te pongo el ejemplo de Bad Bunny porque mira por donde va Bad Bunny no se ha detenido no ha tenido problemas siguió adelante no él ha tenido problemas y en cuestión de disquera porque él tuvo un problema con Luján me entiendes para decir que cada quien es diferente me entiendes Bad Bunny es Bad Bunny y así yo tuviera me entiendes lo que fuera en cuestión de lo que me haya pasado él tiene su carrera y él va a llegar hasta donde entiendes uno llega hasta donde uno se lo proponga es lo que te quiero decir espérate wow tranquila tranquila no me chotees mira pues doctor es lo que te digo aquí en la música es más también estrategia más que el talento en verdad es un balance de estrategia y de talento pues sabes a lo mejor con la ideología que yo crezco con la no es por entrar en tantos detalles de eso pero a lo mejor sabes la mente mía me entiendes pues maquinar de una forma diferente a la de Bad Bunny me entiendes pues o a la de cualquier a la de cualquier otro sabes lo que sí es que yo tengo 25 me entiendes ahora mismo todavía que yo no me sabes yo llevo 7 años de carrera pero es lo que es lo que mucha gente no sabe y para no quiero mencionar no entiende tanto nombre pero el mismo Bad Bunny sabes llevaba 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 tiempo grabando música por decirte así me entiendes el mismo Anuel el mismo Zuna todos ellos llevaban tiempo intentando intentando música sabes cuando yo empecé a intentar hacer música que fue la canción de Esclava me pegué yo no tuve esos años de preparación tú me estás diciendo a mí que tú hiciste Esclava y te pegaste de una vez eso es lo que te estoy diciendo que cada historia es diferente me entiendes yo con a lo mejor si yo chequeate no pegaba Esclava con 16 años y duraba desde los 16 hasta ahora me entiendes en el negocio por ahí me entiendes pero ahora papi el tiempo de Dios es perfecto tengo 25 estoy fresh ya tengo una carrera me entiendes un catálogo y tengo la musa encendida papi para ser exacto la historia y las carreras de cada uno me entiendes es diferente y cada uno maquinea era imposible me entiendes yo con 16 años así aprender el negocio y seguir y como que ahora ahora sí pero ya exacto ahora yo sé y me estoy moviendo como es pero tuve que aprender tuve que pasar no entiendes tuviste problemas con la disquera pero firmaría de nuevo tú por si acaso si llegaría por ejemplo otra propuesta que sea quizás positiva para tu carrera es que en verdad ahora mismo yo estoy yo estoy con una compañía que ellos que ellos compraron mi contrato porque aquella gente no me querían dejar salir y estaban pidiendo un montón de millones y pues me junté con esta compañía me ayudaron a salir de ese contrato y estoy con ellos ahora pero que en la en la en la música en la industria uno no puede trabajar solo ¿me entiendes? uno necesita un equipo uno necesita un equipo ya sea ya sea el artista que sea ¿me entiendes? una cosa hablando ya de cosas poco personal no piensa formar una familia ya tú tienes 25 está joven todavía sí pero ha vivido un mundo está joven todavía pegado con 16 años y experiencia fuerte comenzando a ver dinero y viajar el mundo ya son 35 años le quedan 5 todavía no lo mismo un joven que no ha visto fama dinero y cuarto con 16 17 de un joven de 17 a 25 que ha viajado el mundo que ha hecho de todo de los placeres de la vida y toda la vaina me dijeron que cuando Brian Mayer venía aquí la mujer había que guardarla ay Dios mío ay Dios mío ¿RD uno de los presiones de tu machichao Brian? yo respeto yo respeto ¿RD uno de los presiones de tu machichao? no no nos aplica así o España cuando vienen a RD en verdad ¿España o RD? usted abusó o yo en España o RD miro tú abusador la verdad o en España o en RD ¿dónde? no en verdad en verdad yo he estado tranquilo 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 también monos de corazón también monos de corazón no el labio ni de oído sí es verdad el Papa Brian ¿dónde es chichamá en España o RD? en Colombia los muchachos los muchachos los muchachos gordos allá o aquí allá aquí aquí tú tienes algo ahora mismo ¿tienes una relación ahora? no 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 yo estoy soltero pero no 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 estoy soltero estoy soltero ok pero en estos 7 años no has intentado una relación porque siempre hay una que gusta más que te explica sí sí intentado pero no ha funcionado todavía ¿por qué no funciona? qué complicado tú o la pareja no sé yo creo que soy yo en verdad yo creo que soy yo qué raro las múltiples ocupaciones si es que está brutal ¿verdad? qué tanto qué tantas tentaciones hay Brian es un artista como tú y ahora muchísimo no lo dejaba a ver no ya 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 brita yo quiero que Brian nunca cambie esa voz es verdad todo te pone malosa te gusta la voz ya tú sabes tú tienes los turistas un tín un tín un tín mira y a ti no te molesta sorry que pregunte esto que no tiene nada que ver pero a ti no te molesta ese look porque yo te siento un poco incómodo es que la la máscara esa es nueva y como que la me queda ahí el elástico los muñitos los muñitos porque una cosa hicimos un poco una vez que los artistas de Puerto Rico eran identificativos con un flow Baboni en un momento Bad con las rayas ¿se acuerdan? el rayerío que se recortó el pelo hubo un mercadeo ahí duró tres semanas seis semanas con una peluca con una borra para atrás de ley de Los Ángeles un ejemplo Arcángel también tenía su flow tenía algo distintivo las trenzas las trenzas tú tenías dos muñitos aquí Anuel la pollina Osuna las drelas o sea como que cada día tenía un flow distintivo ajá distintivo que tú ponías una silueta y tú veías a los dos muñitos y decías Brian Mayer identificaba fácilmente ajá ¿no has pensado volver para atrás con los muñitos y lo vayas? pues en verdad a veces me da convenir con eso con un concepto creo que puede ser que lo traiga con un concepto o algo con ese flow cuando venga ahora con un par de temas así con ese flow que es del 2016 de allá Brian en tu carrera como artista aunque tú has sido lógicamente exitoso pero ha habido en tu carrera algún momento quizás muy difícil complicado hasta el extremo quizás de algún tipo de depresión me jalté me voy me retiro pues en verdad en verdad en verdad no si uno depresión depresión no si he tenido frustraciones que se yo por eso lo de la disquera por ejemplo tú no queriendo sacar música con las canciones ahí entiendes red y el público no sabe me entiende en esos momentos me entiendo uno quiere hacer cosas y como que no puede sería así si eso en algún momento te dejó te metió en la cabeza se acabó mi carrera en algún momento cuando pasó eso yo en verdad soy bien soy bien fuerte de mente hasta ahora en verdad he sabido como que lidiar con muchas cosas que en verdad son fuertes tú eres fuerte de la mente y de los bolsillos como tú eres tú eres suelto mira por nikki no porque voy a preguntar por nikki porque nikki tú sabes que ha tenido muchas novias y a la última de ella ¿cuáles son los regalos tuyos? yo regalo prendas este puedo regalar el vehículo es que depende depende de lo que se gane la mujer ¿me entiendes? depende de como yo la vea yo digo esta se merece esto esta le puedo dar hasta aquí ¿de qué nacionalidad ha sido la mujer que tú más amado? ¡ay! esa me gustó ¿qué tú crees? en verdad ¿qué colega del doctor? para mí es colega del doctor Nath para mí para mí ¿qué colega del doctor Nath de Puerto Rico? ¿de Puerto Rico? ¿de allá de PR? sí es que es que no es en verdad no he cruzado como que como que esa esa línea de más de amistad con 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 algunas o sea de Domi o con con otras ¿verdad? ¿amistad? no ha durado un tiempo suficiente fuera de tu país no no han sido mis amigas oye no ha durado más términos colaboradores amistad han sido amigas han sido amigas y eso y pues ¿amigas? amiguitas sí aquí tú no me has conocido así no una novia no pero ya cuando tú lo metes amén tú has visto mujeres así que te gustan muchísimo y tú le haces un regalo bacano de que mira el culano te mandó eso tú o sea de entrada sí sí la quiero conectar pero si veo que no me entiende que no vos mandado flores en algún momento flores sí con escrito sí eso el repetido regalo sí pero flores nomás no no de verdad eso ¿qué pasa? flores sola tú no estoy yendo doctor ¿de qué flores? doctor mira pero hay unos ramos de flores que cuestan un dinero ¿eh? no no pero que él dice como que flores nada más no ¿me entiende? no no me gusta estar ¿sabes? y que dándole a las mujeres dándole a las mujeres ¿me entiende? para para enamorarla con eso ¿me entiende? para comprarla exacto porque si me trata ¿me entiende cómo es? pues yo le he suelto ¿me entiende? pero ¿sabes? ¿qué es tratarte como es? ¿qué es tratarte como es? ¿cómo tratan bien una mujer o una mujer no tratan bien déjame ver no es a ti tratarme bien no no estoy hablando claro estoy hablando claro aquí porque en verdad no es o sea no es no he tenido no he tenido esa relación así ¿me entiende? para decirle a Vital que tú no es de entrevista no es una cita como rápida como rápida yo estoy aquí papi yo soy la que debe de hacer esas preguntas una cosa ya que Brian utilizó el término amiga ese amigo de nosotros ese compañero de trabajo ese Kanye West que está aquí con nosotros él tiene una filosofía que no le creemos que él tiene una supuesta mejores amiga que él duerme con ella y no le pone la mano entra tú en ese también renglón y que de una amiga que podemos dormir tranquilo y tú no le pones la mano ya lo Brian ya lo Brian empiernao nosotros tenemos una clase de carado aquí se pone la pijama y se acuesta y la abraza y tú duermos abrazado yo puedo dormir abrazado contigo no conmigo no se equivoca pero Brian es manga larga tú no podrías dormir empiernao es otra cosa yo he visto no ¿cómo tú sabes que Brian es un manga larga? yo una vez te vi en pantalos y yo corto es verdad que tuve una foto una vez es diablo tuve una foto una vez yo tuve un problema por ti esa foto fue la que yo vio ¿cómo así? porquería una jevita que vio la foto y me chuchu y pia a mí ¿ustedes saben algo? escuchen este dato Brian tú sabías que tú fuiste el causante de que una femenina entrara a los focos de radio Jessica la primera femenina le mandamos saludos a Jessica que se recién operó y que se recupere pronto tú sabes que Brian Myers atención gordo escuchen este dato fue el causante de que en CACU 94.5 nosotros escogiéramos una femenina para que formara parte del panel vital porque él subió una foto en pantalones y yo le pregunté en una entrevista anterior hace años yo digo Brian ese paquete de verdad es un pájaro desgraciado y dice bueno señores tenemos que meter una femenina para que haga ese tipo de preguntas y lo que hicimos fue que metimos dos femeninas pero para nada porque aún uno estando él hace ese tipo de preguntas o sea no fue para eso le gusta entonces no te ha topado tú con una chama mal puesta que te ha puesto rápido como nuestro amigo aquí en la esquina hecho no en verdad en verdad que no algún cuerno alguna infidelidad te ha hecho es un palo musical por despecho pues en verdad que si en verdad es que yo o sea yo me yo me o sea es que yo no he tenido de que de que pruebas entiende que se yo pero o sea yo me meto entiende a veces yo me voy en una película entiende y así mismo voy y me hago una canción y que tiene tres días que no pongo el teléfono y lo que hago es que me molesto y en verdad voy para el estudio y le saco un palo es más fácil componer de experiencias negativas o de experiencias positivas bueno en verdad de las dos o sea depende depende de lo que tú vivas o sea depende de lo que tú vayas viviendo la mayoría de veces las mejores composiciones salen cuando cuando los tigres tocan fondo creo que sí hasta hasta lo trae de todo y son palos en el varianteo sí hay una inspiración más grande ahí ojo tú estás bacano tú lo que estás bacano tú vas a hablar de bacanería y a veces eso no profundiza mírame de lo negativo siempre sale lo positivo de lo positivo lo negativo tener mucho cuarto es un problema no tener también de cuáles circunstancias negativas 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 del lodo se sacan las mejores canciones pues en verdad traición de amigos como desamor traición traiciones desamor este altas expectativas de cosas el que esté en la calle ya vivió en la calle tiene muchas experiencias para escribir siempre pasan cosas en la calle es que sí a diario en verdad tú escuchas tú escuchas o pasan cosas que tú le puedes sacar me entiendes le puedes sacar una canción si tienes la mente en eso pues así yo he hecho muchas canciones así con ese con ese flow me entiendes la de la de Ganga la de Honnets que fue una de las últimas que hice es como que un flow así de que era como me sentía en verdad en ese en ese momento hice esa canción porque me sentía como que no sé si la han escuchado pero es un flow como que el flow dice no me extraña quien soy ahora solo busco llenar el bolsillo no el cora puse los sentimientos como el out the mall en roca este es como que es un flow que como que soy frío ahora mismo me entiendes como que me sentía así fui para el estudio hice un tema así ¿hay alguna canción que tú no esperabas que iba a lograr cierta pegada y logró ser exitosa la canción que tú no esperabas este en verdad hay pales porque la música y hay otras que pienso que no se van a pegar y se pegan bien brutal me entiendes la música una locura total el que se sienta y conoce de tu carrera sabe que tú cambiaste como el 90% de lo que tú eras totalmente con ganga o sea tener un braille más el que trapear o sea incluso la forma de rimar y en ganga el flow en el que tú andabas en el instrumental fue totalmente diferente fue una locura total el ritmo también empecé a americanizar más y fue porque yo dije veía los números y en Estados Unidos tenía que tenía que subir los números porque los tenía bajitos y yo maquinando como como me meto en Estados Unidos si yo no hablo inglés entiendes pero hay muchos latinos y pues caché caché ese código desde empezar a meterle palabras en español en inglés y decir cosas que que los americanos o los latinos que viven en Estados Unidos exacto y pues funcionó en Estados Unidos sí todo el mundo está por ahí así ahora el día tiene 24 horas para aclarar me acabo de levantar me acabo de levantar ahorita no no porque lo asustaste el día el día tiene 24 horas cuál es la hora predilecta en la que Brian escribe en verdad no hay no hay una hora exacta la musa que hora no hay una hora llega la musa madrugada a veces yo me quedo un día entero sin dormir porque estuve activo y bajé para el estudio bien tarde y a esa hora fue que se prendió la musa a las 4 o 5 de la mañana llegamos al estudio y llegaron ideas te quedas ahí mismo y nos quedamos despiertos hasta hasta por la noche del otro día entiendes depende de la musa si estoy activo de una la aprendo el estudio que yo tengo es mío y eso yo voy cuando yo quiera y ya tú sabes si estoy activo voy para allá con el corillo activo todo el mundo y grabamos a la hora que sea no tenemos como un horario fijo así cuando tú quieres llevar tu carrera a un próximo nivel que tú te sientes tal vez estancado que tú haces tú miras por ejemplo un Bad Bunny que ha puesto la vara muy alta o te miras tú mismo chequeas lo que tú has hecho ¿cómo haces? pues en verdad uno tiene que hacer uno tiene que mirar lo que está pasando o sea en el momento en la música que es lo que está tendencia cómo cómo sabes venir ¿me entiendes? y y con algo fresh porque ahora mismo todo el mundo está soltando música y todo el mundo está pensando igual ¿me entiendes? hay mucha gente dura metiéndole tú tienes que que estudiar el mercado ahora mismo cómo qué es lo que le está gustando a la gente como que cuál es el sonido el 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 tono y tratar de ¿me entiendes? de de combinar eso con lo que tú eres mirarte a ti mirar lo que está pasando y decir ok pues yo puedo combinar puedo combinar mi flow la ola del tiktok te has montado te piensas montar porque para nadie es un secreto que el tiktok ahora mismo es fuertísimo y vemos muchos artistas que ahora están migrando también para tiktok haciendo tiktok a tu amigo que tiktok me tiene un libro muy armado ¿a ti? si sigan sigan nuestro canal oficial de whatsapp a los foques radio fm santiago matías a los foques también es otro y santiago matías solo son tres dime brian de tiktok tienes que hacerlo bailecito las cosas para tiktok en verdad en verdad eso es algo en tiktok no hay vale tú sabes eso cambió tiktok es muy diverso no porque han entrado mucha gente que no es esa generación que estaba anteriormente sino que todo el mundo mira tú haciendo tiktok los artistas todo el mundo haciendo tiktok entonces eso cambia pero tú has pensado ir a tiktok en verdad es una herramienta que es buena es necesaria si me va a promocionar también los temas si en verdad es bueno no lo estoy haciendo pero tengo que ponerme en verdad a darle más a tiktok tú entiendes que el trap no camina por ahí o sea a nivel de la promoción para tú engancharlo para allá en tiktok pues en verdad se puede puede es depende como te digo depende del ritmo y depende del tono con el que tú hagas la música pues si la hace que la gente enganche con ella yo pienso que pueden hacer tiktok pueden hacer tiktok Joe Mico ignoró a Vico C según un video que ha sido viral y Vico lo tomó con mucha humildad con mucha humildad y dijo que ella estaba trabajando a lo mejor no lo vio si Glad Empire verdad compañía creo Glad Empire son de Ciseja saludos en Ciseja el esposa un abrazo ambos hicieron un comunicado diciendo que las leyendas se respetan que tú piensas sobre eso pues en verdad tú no viste el video yo como que lo vi por ahí pero no sé si es que ha pasado algo me entiende hay especulaciones de que de que Vico como que se refirió a algo de John Mico no sé si fue exactamente de John Mico que lo dijo como que la música en verdad yo no sé que es lo que está pasando ahí fue que en verdad no sé hay una cosa de Brian y yo quería aplaudir a Brian por eso Brian en una época donde donde la mayoría de los artistas crean contenido para poder sacar su música el contenido que ha hecho Brian es su música durante todo este tiempo mira como a ti te hacen preguntas y tú siempre evitas sin controversia buscate una controversia evitas ser noticia por algo una confrontación una confrontación no andas de que déjame hacer esto para llamar la atención para luego soltar un tema como que no tienes como esa estrategia y esa cosa tú te has ido por el lado más musical y serio y eso ha creado mucho respeto del público contigo no pasa nada siempre va a ser así el Brian o ustedes están pensando en esta etapa comenzar a crear cosas bueno si vamos a hacer un video ahora vamos a tratar de crear algo para poder soltar ese video pues últimamente hemos estado maquinando estrategias pero no no tanto así de buscar una controversia que se yo para que la gente pero si estamos pensando cómo hacer más estrategias para conectar más con la gente claro hay que hacer películas porque mira aunque tú no te des cuenta quizás de una manera orgánica pero el cambio de la voz mira como fue la primera pregunta de esta entrevista eso fue un contenido eso salió en todas las noticias y eso todo el mundo comenzó a hablar el cambio de la voz tuya no sé si fue una estrategia que la crearon pero si funciona se pueden hacer cosas así no tu canción esta otra pregunta no tu canción más exitosa sino tu canción favorita ¿cuál es? porque hay una que puede que sea la más exitosa pero la favorita tuya en verdad en verdad yo creo que la de Honneth la de Honneth que fue fue una canción que la hice hace poco pero es una canción que cuando la hice yo dije diálogo me hacía falta una canción así escucharla esa canción yo la pongo me levanto y la pongo y como que ¿me entiendes? siento que esa es mi favorita ahora mismo hay artista que tú escuches te dan nota artista allá de Puerto Rico ¿cuál tú escuchas? me prendiste una bocina y vamos a escuchar fulano en tu vehículo por ejemplo ¿qué música te escuchas? yo escucho yo escucho a de los chamaquitos nuevos de PR escucho a Davey escucho a Chimi esos chamaquitos de PR le están metiendo en verdad los escucho a todos así la música que están haciendo tan duro escucho gente de acá como los que le mencioné ahorita a veces el kikeo allá en PR ¿entiendes? uno pone música pan con las baby eso y pone par de dembow ¿entiendes? Bryant rapea en pistas de trap ganga uno de los palos musicales creo que ese es tu gran éxito 200 casi 300 millones de views el impacto de él la influencia de él en el género yo creo que han sido injustos con Bryant también con quien ¿sabes con quien doctor Nastra? con Yengo Flow y hay unos listados de varias revistas con supuestos especialistas que me lo han dejado fuera del top 100 ¿qué tú piensas cuando sacan el solitario no está el nombre tuyo en verdad yo no yo no me voy yo no me voy en esa con esa gente porque cada quien tiene su opinión y eso yo estoy demostrando en verdad yo sé que que ha seguido pasando el tiempo y tú escuchas los temas míos y en ningún momento repito una barra o o le me ¿sabes? o estoy ¿me entiendes? o estoy charreando o estoy disparateando ¿sabes? me escucho siento yo que me escucho como que evolucionando ¿me entiendes? que vas escuchando los temas míos desde atrás y como que no me ¿sabes? siento que me escucho evolucionando y que que estoy ahí ¿me entiendes? que a mí esa gente me pongan en esas listas o no ahora mismo en verdad cojo cojones me tiene cojones me tiene en verdad no me importa un carajo ¿sabes? si no de esto yo voy a seguir demostrando voy a seguir rompiendo voy a seguir metiéndole cabrón sí pero el reconocimiento es bueno sí pero el reconocimiento es meterlo en esa lista no lo está no le está llevando cuarto su bolsillo y él tiene otra cosa y él sabe que lo de la lista lo de la lista hay que estar claro que que eso se maneja y el mundo lo sabe exacto los premios todas esas cosas así en verdad por eso es que yo no me dejo llevar de esa película lo mío es en la calle en verdad en la calle la gente va a verme compra los tickets la gente me quiere va a los shows y canta los temas ese party de ahora de rock hay artista en el mainstream que no llenas al rock hay artista en el mainstream con 500 millones de views que no llenas al rock tráiganlo 18 millones en el Spotify ahí está Brian proyectos ya a futuro que vienen por ahí para cerrar en verdad vengo con un montón de cosas brother pero son 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 elite son grandes que no puedo no puedo hablar tanto pero estoy hablando con par de gente dura para ver si cierro el año con con otro tema con otro tema si no me voy solo pero estoy papi ¿qué tanto te ha ayudado esto de salir en el álbum de Bat? me ha ayudado mucho en verdad me ha ayudado mucho en cuestión de que la gente como que como que coño el minor está activo está activo entiende todavía entiende viene 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 fresh se escucha el conejo colaboró con él y los temas se escuchan fresh que me ayudó un montón me entiende a esta a este regreso de nuevo me entiende que vengo esto ha sabido de la enfermedad de Anuel en verdad hablé con él antiel me dijo que lo llamé rápido que le pasó revolú y me dijo que había tenido un problema de ¿cómo es que se llama eso? este el apéndice creo que creo que fue eso creo que fue eso si fue de emergencia de apendicitis ese es peligroso hay que entrarle rápido y estaba ya tú sabes descansando y en estos días hablé con él que ya se estaba ya podía ya podía ya podía ya grabar y eso con calma o sea que podíamos quiquear y eso estamos hablando para hacer un par de cosas un par de temas y eso también vengo con un par de cosas con Anuel con Peso Pluma con con el conejo tengo un par de cosas más tengo o sea un par de cosas en verdad arreglé con 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 que él lo dijo vengo o sea también podemos venir con algo por ahí estoy trabajando en verdad con todo el mundo y papi para hacer movidas entiendes movidas duras vamos para hacer las movidas que son aplauso a Brian Mayer con con Gracias.